Sale pues, nosotros somos Grupo de la Aventura pues Aquí andamos grabando enfrente de las cámaras Mi compa Paco, saludos Saludos a mi compa Ergar Vámonos pues Yo viví la vida ranchero Con mis botas y sombrero Nunca me faltan las ganas De ayudar a lo que puedo Con mi camisa patada Y mi cinto en plateada Aquí les diré la historia De un hombre que se llama José Álvarez Partina Yo cuido mucho su rebaño Y de a Guzmán allá su rancho Entre gente es conocido Como Chepe el campesino Botado siempre a su caballo Arriba el bronco acompañado Su familia es lo primero Y la lucha es su tesoro Busco se cobra en oro Y recuerda que su amor Roma grande de todo Lleva su cabeza en alto Cuidando nuestro terreno El cuido mucho su rebaño Y de a Guzmán allá su rancho Entre gente es conocido Como Chepe el campesino Botado siempre a su caballo Arriba el bronco acompañado Su familia es lo primero Y la lucha es su tesoro Que se encuentra el amor Y recuerda que su amor Es lo más grande de todo Lleva su cabeza en alto Cuidando nuestro terreno Ay no me has quedado compa